Nuestro robot inició la idea, como podemos ver, es ya la última revisión de un tanto de estos proyectos, que nacieron con la idea de atacar diferentes problemas, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es, es el que pasó, de recolectar residuos sólidos mediante, primero, la detección, esto se realiza con una cámara. La característica de este robot es que se somete a pruebas, no vamos a la meter a pruebas, no vamos a la meter a pruebas. Entonces, el año anterior ya inició a hacer el concurso de la velocidad, y luego, la situación. ¡Gracias por ver el video! Si me haces con la caja, de la caja y de la cinta, no me voy a ir, no me voy a ir. Si yo lo llevo, ¿qué puedo usar? Si yo lo llevo, ¿qué puedo usar? Si yo lo llevo, si yo lo llevo, si yo lo llevo, si tú me llevo, si tú me llevo. Si yo lo llevo, si yo lo llevo, si yo lo llevo, si yo lo llevo. ¡Suscríbete al canal!